Buenas tardes, mi nombre es Sócrates. Voy a hablarles un poco sobre mi vida. Yo nací en el año 470 a.C. Soy un poco de estatura baja. También desde niño siempre he demostrado una facilidad de la palabra y la agudeza en el razonamiento. Mis estudios al principio fueron una educación un poco ordinaria porque en ese momento no contaba ni pertenecía a una familia de clase alta. Antes de convertirme en un gran filósofo, trabajé mucho con la ayuda de mi padre. Trabajé en lo que es la albañería, lo que es también el picapedreo. Gracias, como le digo, a la ayuda de mi padre que me ayudaron mucho. Junto a esto, con el pasar de los años, tuve otra educación más que fue estudiar lo que es la literatura, la gimnasia, la música. Uno de mis maestros fueron Anarxágoras de Montt y Arcaleo. Se dice que ellos mantenieron una relación. Lo que más me familiarizo yo es en lo que es la dialéctica, la retórica de los surfistas. La mayóptica para mí es como el arte de dar el conocimiento al estilo socrático. Por eso, según mi filosofía, el enseñar es una virtud para los seres humanos y las personas. Conocer previamente las normas éticas y generales. Pues, como les digo, es una virtud el conocimiento de enseñar al prójimo. Bueno, voy a hablarles un poco también sobre mis frases, que son, yo solo sé que nada sé. También puede ser, habla para que yo te conozca. El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. El saber es la parte principal de la felicidad. Muchísimas gracias.